¡Más pruebas necesitas! ¡Eso es racismo, tío! La raza no tiene nada que ver. Das el perfil. Claro, y también daba el perfil de pervertido. ¿Quién me dice que no lo eres? ¡Porque tengo la polla marrón, gilipollas! Vámonos. Lo que tiene que hacer es detener a este payaso. Viene a acosarme todos los putos días. Ayer me dijo que había descubierto mi plan para volar el pollo feliz. ¿Por qué coño voy a volar yo el pollo feliz? Hacen unas alitas cojonudas. Venga, vámonos. ¡Vamos! Quiero que sepas que me he quedado con tu cara. Y quiero que sepas que yo sé que fuiste tú, cabrón. ¡Que te den a ti! ¡Que te den! ¡Que te den a ti! ¡Que te den! ¡Que te den a ti! ¡Que te den! ¡Que te den a ti! ¡Que te den por culo! ¡Que te den a ti! ¡Que te den por culo! ¡Que te den Saddam Hussein de Irak! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den a ti! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den por culo! ¡Que te den! ¡Que te den!